Hoy tenemos un vídeo dedicado únicamente a Zelda Tears of the Kingdom Porque vamos a hablar de lo que está sucediendo por la red Está habiendo venta ilegal de videojuegos, filtraciones de imágenes, de vídeos, de la edición coleccionista Y mucho más atención porque entramos en una semana complicada Y hoy vengo a hablaros de todo lo que he podido ver, eso sí tranquilos, sin spoilers de este juego Y el por qué os recomiendo que tengáis máximo cuidado en esta semana que entra Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más No para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Porque lo que traigo hoy no son buenas noticias Son noticias difíciles de digerir, es complicado lo que está sucediendo Yo solo vengo a advertir y a enseñar No voy a enseñar vídeos, no voy a enseñar fotos Eso sí, voy a enseñar fotos de la portada y la contraportada Para demostrar la gente que la está distribuyendo por internet Nada nuevo, ¿vale? Pero no va a haber ningún tipo de spoiler en este vídeo Muchas gracias, lo primero, a la gente que me habéis estado informando por Discord de esto Y a Nanel que hemos estado pasando mucha de esta información Sin más, ¿queréis saber qué está sucediendo con Zelda Tears of the Kingdom? ¿Qué está pasando por internet? ¿Y cómo Nintendo podría ponerse a la caza de leakers? Atención porque esto va a tener mucha chicha Pues yo os recomiendo que os quedéis en el vídeo de hoy, por supuesto Que dejéis caer un like bien fuerte Que os suscribáis, que compartáis y que activéis la campanita Para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y recordad también que tenéis en segunda o tercera línea de descripción Un sorteo de dos ediciones coleccionistas de Zelda Tears of the Kingdom Precisamente Eh, y esta no la vamos a enviar antes de su salida Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Y es que no me gusta dar este tipo de noticias Pero hay que darlas Zelda Tears of the Kingdom está filtradísimo Bien, antes de que alguien me ponga en duda Ya que puse una advertencia por Twitter Con toda mi buena intención Para que la gente tenga cuidado Y me vengan a decir David, es fake Yo estoy más informado que tú No existe el XTI Ni el NSP No puedo jugarlo en mi consola pirata Por lo tanto estás mintiendo Tu información es fake Y no vale Tengo que decir Que no Mi información no es fake Segundo Que un juego no esté dumpeado De ya No significa que no lo tenga las personas Ya sabéis que Nintendo Con Zelda Tears of the Kingdom Están siendo especialmente meticulosos Con todo aquel que filtre algo De hecho hay gente que está perdiendo Hasta sus puestos de trabajo En la propia GameStop Así como otras muchas cosas más Que han ido sucediendo Nintendo Están Escrupulosamente Midiendo Paso a paso El lanzamiento Desde la Tears of the Kingdom Y puede pagar las consecuencias Aquel Que Sin tener Las medidas necesarias Empieza a filtrar el juego Por la red Lo que evidentemente No se puede controlar Es una foto a la caja Es una foto a la pantalla O un vídeo subido a la red Que por desgracia Ya están rondando Que testiguan Que sí Que la filtración es real No me estoy inventando nada Que no esté Para que tú lo juegues En tu Switch Pirata No significa que el juego No lo tenga las personas Y lo peor de todo Se está empezando a especular Brutalmente Brutalísimamente Por la red Se está empezando a especular Este juego Hay que tener Muchísimo Cuidado Con lo que aparezca A partir de ahora De hecho ya Te puedes empezar a comer spoilers Sé que todavía muchos No los habéis visto Pero los veréis esta semana Porque están por foros Muy reducidos En grupos Muy reducidos A los que yo he tenido La suerte De poder acceder A determinadas informaciones Gracias a personas Que me han estado informando Pasando capturas Pasando pruebas No tengo mucho más que decir Os voy a enseñar cosas Evidentemente Ninguna captura de pantalla Ni ningún vídeo de nada Aunque tengo que decir Que ninguna de estas cosas Realmente Desvela algo de la trama Eso sí Desvela Pues Algunos escenarios nuevos Algunos usos de habilidades Cómo se usan las torres nuevas Yo he podido verlo todo No voy a contar nada Porque os aseguro Que se van a caer La mitad de las teorías Que la gente ha estado haciendo Por eso digo que A veces hacer demasiadas teorías Luego quedan en Cuentos En cuentos Que quedan muy bonitos ahí Pero luego resulta Que al final Nada de lo que teorizaste Es cierto Por eso Cuando se lanzan muchas teorías Hay que tener cuidado Porque luego pasa que Va a salir el juego Y vais a ver Que las teorías no tienen nada que ver La mayoría de las teorías Que la gente ha estado difundiendo Por la red Pero a lo que vamos Vamos a hablar de este tema Tan importante Que esto nos afecta a todos Nos afecta a todos Porque hay gente Que ya no está cortándose Un pelo Y está empezando a distribuir Multitud de imágenes Lo peor de todo Y lo más importante Es que Son reales Es demostrable Que son reales De hecho Ha habido filtraciones Como por ejemplo Dije en Japan Que sin querer Pues han dejado caer por ahí Cositas Están borrando las imágenes Como podéis estar viendo No voy a poner ninguna Que sea de nada revelador Y luego aquí tenemos esto Esto es muy importante Informe El cartucho Y el interior del estuche Se han publicado Para The Legend of Zelda Tiers of the Kingdom En Mercari Está todo publicado Todo publicado Aquí lo tenéis Behinders Aquí lo tenéis Aquí lo tenéis Mercari Vendido por 300 euros Comenzamos con la especulación Comenzamos con la especulación Del juego A 300 euros Pero repito una cosa Esto no es solo Lo único Que vais a encontrar De especulación Aquí comenzamos Ya repito Con esto que está sucediendo Que nos ha puesto este usuario Mira ponen por aquí Que no hasta el miércoles Mínimo va a estar pirata Lo he repetido No significa que porque Hay una filtración Vayáis a tener ya El juego pirateado Para jugarlo Ya os lo he dicho Estar está Y estas imágenes Yo creo Que no hace falta Ser un genio Para saber que son verdad Te lo ponen todo En completo detalle También hay imágenes De copias precintadas Behind there Hay imágenes De copias precintadas Repito También tenemos aquí Más cositas Como los puntos de Nintendo ¿No? Ayudar a Link A construir una balsa Para cruzar el río Y ganar 100 puntos De My Nintendo De platino Tenemos por aquí también Tenemos cosas muy interesantes También del mundo De la especulación Donde podemos ver Como Aquí tenéis Se está especulando Porque es que esto Sinceramente Mucha gente me llamaba mentiroso Yo lo único que trato Es de advertir a la gente Yo no tengo ningún tipo De interés En mentir a nadie Esto está sucediendo De verdad Se están vendiendo copias A 300 euros A 300 euros Y en diferentes superficies Que esto también Me lo han dicho Bastante curioso Como podéis estar viendo Son distintas superficies En las que están Algunos de los juegos Se ven que no los venden La misma persona O a lo mejor Todo proviene de un mismo sitio Y lo venden varias personas Que también puede ser ¿Vale? Suelen ser normalmente Usuarios chinos Que son los que suelen Hacer estas cosas Y aquí tenemos Como todas las copias Por 300 euros Curiosamente Se han vendido Tenemos aquí más Donde también se demuestra Pues que suelen ser Usuarios chinos Los que suelen vender Estas copias Se ha vendido Una por 100 euros aquí Podemos estar viendo Como el mercado De la especulación Incluso nace antes De la propia salida De los productos Estamos hablando Desde que estamos Fuera de la propia salida Del juego Behinders Y ya está en internet Luego algo Que tampoco es muy revelador Que es parte De la edición coleccionista Ya lo pudimos ver En imágenes Pues esto sería Una foto A la caja real Ya la hemos visto en fotos Esto no es ningún tipo De spoiler ¿Vale? Esto sería Una foto Que le echaron Pues asecciones coleccionistas Que ya se están filtrando Y tengo más cosas Porque es que tengo Muchas cosas aquí Muy interesantes En definitiva Cosas muy importantes Que se están investigando Sobre todo Ya os digo Tengo una persona aquí Que está pues Está a full Está a full con esto Y por ejemplo Nos está diciendo Mira que está investigando Como por ejemplo Todo esto Son imágenes reales ¿Por qué? Porque como os estoy dando cuenta Son superficies distintas Las cajas que salen siempre Encima de De determinadas superficies No siempre es la misma superficie Tengo más fotos también De juegos precintados Esto no lo había dicho Y esto es muy importante Saberlo Porque aquí tenemos El juego precintado Ahí tenéis la línea de precinto Lo estoy poniendo todo aquí En tiempo real Para que lo veáis Línea de precinto Ahí lo tenéis Está precintado el juego Está nuevo Está nuevo Y luego también tenemos La imagen Por detrás Precintado Aquí lo tenemos también Podemos ver la línea Del precinto Por aquí arriba A no ser que esté Muy bien conseguido Este juego está nuevo Está claro Que esto va a ser El juego real Vamos Esto es lo que yo Yo sinceramente Lo pienso Que va a ser el juego real Ahora vamos a irnos Con la parte Con la parte buena Del asunto ¿No? Porque es que en tiendas Es que directamente Ya lo tienen puesto Me consta que hay tiendas Que ya lo tienen puesto Si Nintendo va a estas tiendas Los FUNA Vivos Behinders Y digo más Sé que en Italia Han surgido Las primeras filtraciones Que en España Está viendo tiendas Vendiéndolo bajo cuerda Y que Los chinos Los están especulando Y que algunas tiendas Los exponen De manera Completamente Descarada Esto es un escándalo Behinders Es un auténtico escándalo Porque Nintendo Supongo Que de alguna manera Tomará cartas en el asunto Evidentemente No se ha filtrado pirata Porque hay que tener mucho cuidado Quien lo filtra Como lo filtra Y mediante quien lo filtra Porque Nintendo Ya sabéis que los ninjas Y los acusos de Nintendo Pueden actuar en cualquier momento Tengo más pruebas Por aquí también Repito Donde Sale en más superficie Y la caja Del cartucho Es exactamente igual Por eso digo Que se ve que son diversos usuarios Que están subiendo las fotos Y demás Y bueno No voy a enseñar mucho más ya Porque yo creo que Con lo que os he enseñado Ya es suficiente Creo sinceramente Que todos los Negacionistas De la filtración Pues habrán quedado Yo creo que De alguna manera Ya satisfechos ¿No? En su duda Ya habrán visto Oye pues es verdad Lo que David decía Ahora bien Yo lo único que os voy a pedir Es que tengáis mucho cuidado Tengáis mucho cuidado Porque Esta semana Va a ser la semana crucial Yo esto lo vengo ya advirtiendo Desde antes Incluso de este fin de semana Os dije Que ya estaba empezando A ver usuarios Que tenían copias en su casa Que tuviésemos cuidado Porque a finales de esta semana Íbamos a empezar a ver Filtraciones No del juego Como tal En versión pirateada Dumpeada Pero si Vídeos Fotos He podido ver Parte del mapa Todavía no todo desbloqueado He podido ver El uso de las torres Y el por qué tienen esa forma Vais a ver Os va a volar la cabeza Repito Cuando veáis El uso de muchas habilidades También para lo que se pueden usar Pero en definitiva ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es un auténtico escándalo No había visto algo igual Desde hace muchísimo tiempo Está completamente filtrado todo Pero todo hasta tal punto De que lo están especulando Antes de su salida Senna Tears of the Kingdom Es el juego más esperado del año Es un juego Que se están tomando Muchas precauciones A la hora de Filtrar su versión pirata Pero a su vez también Están como que de alguna manera Filtrando masivamente imágenes Vendiéndolo bajo cuerda De una manera exagerada Lo cual nos demuestra Que evidentemente Es un juego muy importante Son muchas copias Las que se van a distribuir Nintendo tiene que enviarlas Con mucha antelación Y muchos Caraduras Las están vendiendo A precios desorbitados Incluso tiendas Porque dicen Ah Oye oye Podemos hacer negocio Bajo cuerda Y nos sacamos Un dinerito extra ¿No? Vendemos el juego Pues oye Vendemos unas 10 o 15 copias Por 100 euritos Lo marcamos ahí como 60 Nos lo llevamos al bolsillito Y negocio redondo ¿Verdad? Es lo que está pasando Con muchas tiendas Es lo que está pasando Con muchas tiendas Behinders Menudo escándalo Fíjate Con lo que me gustaría Que a mi me lo diesen antes Y yo respetaría El embargo igualmente Solo sería para por lo menos Poder crear contenido Pero que alguien me lo vendiese Por 100 euros Y yo sabéis lo que le diría Si una persona me viene Mira te lo doy antes Y yo Ah genial 100 euros Y diría Pero pero ¿Tú de qué vas? Pero tú de qué vas No se puede permitir Y tolerar esto La especulación Antes de la salida De los productos Estamos locos Es que de verdad O sea He visto especulación Con productos de Nintendo He visto piratería He visto caraduras Pero hasta el punto De venderte por 300 euros Un juego Que aún no ha salido O sea Es que esto Es que esto es Esto es demencial Tío Esto es demencial Y esto es real Esto está ocurriendo Repito Está ocurriendo Sé de primera mano Sé de primera mano Repito De gente que me lo ha dicho Que sabe Que hay tiendas Y personas Que ya tienen Su copia en la mano ¿Vale? Yo Hasta yo Puede que pueda tener Una edición coleccionista Antes de tiempo Con eso lo digo todo ¿Vale? Esto no lo estoy diciendo En broma Se está distribuyendo Muchísimo antes de tiempo Y yo tengo constancia De ello ¿Ok? Tened mucho cuidado Behinders Pero esto Es un auténtico escándalo Esto es un auténtico escándalo 300 euros Es un auténtico escándalo Hay gente Que se está aprovechando De nuevo de esto A lo bestia Yo recomendaría Por favor Que no compréis a estos precios Si alguien os lo propone Aunque yo estoy seguro Que los que van a comprar A estos precios Van a ser la gente Que quiere dumpear los juegos Evidentemente Van a salir Los del dumping Y van a coger Los juegos Los van a piratear Y los van a poner De aquí a Mediados de semana En la red Y ya está Que desgracia Es lo que toca Es lo que va a ocurrir Y es lo que va a pasar Y mucha gente va a estar jugando De hacer la Tears of the Kingdom Muchísimo antes De que el propio juego salga Y estos precios Están puestos Para ese tipo de personas Para los que lo quieren tener antes Más por términos de negocio Que otra cosa Y de poder colgarlo En sus páginas webs Que espero que le duren dos días Con todo el respeto Lo siento mucho No voy a defender Bajo ningún concepto Que esto Se haga así Que se mate la magia De los videojuegos De esta manera Haciendo esto tan guarro Porque esto es muy guarro Lo siento Esto es algo muy guarro Es que esto es algo muy guarro O sea Un juego que no ha salido Estar vendiéndolo ya por 300€ Es algo guarrísimo Y que encima luego Lo dumpes y lo subas Muchísimo tiempo antes de su salida Es algo muy guarro Es algo muy cerdo Me da muchísima pena Es el lanzamiento para mi Más importante de este año Y se está viendo opacado Se está viendo embarrado Se está viendo enguarrado Por estas actitudes De especuladores Despiadados De gente que no tiene Ningún tipo de vergüenza Yo entiendo que quieras Jugarlo antes que nadie Que te da la oportunidad A alguien de tenerlo Y lo compres Aunque sea especulado Genial Tú sabrás lo que haces Yo no lo haría Pero por favor Quédatelo en tu intimidad Quédatelo en tu intimidad No lo vayas Enseñando por la red No lo vayas Rebozando por ahí Y lo más importante Si lo vas a jugar En tu Switch pirata Que me parece genial Repito Yo no te voy a juzgar Por donde juegues Los juegos Ni por como los juegues Pero por favor Respeta a aquellos Que aman la industria Van a gastar su dinero Y que van a esperar El día de salida Como cualquier persona Para comprarse su jueguito Y jugarlo Respeten eso Y hagan lo que quieran Que lo quieren jugar antes Genial Que lo quieren emular A 4K 120 frames Genial Si me parece genial Yo no te voy a juzgar Por ello Lo único que yo te voy a juzgar Es si vienes aquí A mi canal A reírte de las personas Porque pagan su juego Gracias a esas personas De las que te ríes Se siguen haciendo estos juegos Que tú juegas gratis Repito Que no te juzgo Pero tú no te rías De la gente Tío O sea por favor No te rías de la gente No te rías de la gente Porque esto es muy grave Y sinceramente Que ocurra esto Y que vendan juegos A 300 euros por ahí Me parece muy vasto Me parece muy vasto Te lo digo de verdad Esto me parece preocupante Y me parece De que se están guarrando De una manera Algo tan bonito Como son los videojuegos Es espectacular Y repito Se nota que son copias nuevas Porque es que se nota Que están precintadas Esta de aquí Se nota que está precintada Además No todas están precintadas Pero algunas Se nota que están precintadas Esta está precintada Se nota por la esquina Y porque tiene el precinto por aquí Es que es muy fuerte Behinders Es que esto que está sucediendo Esto que está sucediendo Tenéis mucho cuidado Tenéis mucho cuidado Solo puedo decir eso Yo solo quería estar aquí Para advertiros Cuidadito Cuidadito Con los spoilers De The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Esta semana Comienzan Los juegos del hambre Y Zelda Tears of the Kingdom Va a ser brutalmente Spoileado Yo ya Me he comido Muchos spoilers Ojito Con todo lo que pueda Llegar Solo puedo decir eso Y sé que mucha gente Preguntándome David Pero pásame las imágenes David Pero no sé qué Yo no puedo estar pasando imágenes De spoiler a la gente Behinders Yo no puedo hacer eso ¿Entendéis? Yo no puedo hacer eso Yo no puedo hacer eso Metedos en mi core Escribid Entre vosotros lo que queráis Tenéis libertad ahí Para enviaros lo que os dé la gana Por privado Pero yo no puedo proporcionaros eso Espero que lo entendáis ¿Verdad? Son cosas Que pueden arruinar la experiencia A más de uno Tenemos una zona en el server Para subir filtraciones live ¿Vale? De cajas y cosas así Que podéis visitar Pero repito Yo no voy a hacer esto Solo voy a advertir De que tengáis cuidado Tened mucho cuidado Y los que dicen No es mentira Esas filtraciones no existen Sí existen Sí existen Sé de gente que ya tiene el juego He visto vídeos He visto unboxing He visto todo Y esto que os he enseñado Es lo más light Lo más light que he visto Yo solo os lo aviso El que avisa No es traidor Dicho esto Ahora vuestro turn Es dejarme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opináis al respecto De este tema Para mí es desastroso Lo que está sucediendo De verdad Y una auténtica pena Que el mundo de los videojuegos Y un juego tan bonito Como The Legend of Zelda Algo tan maravilloso Se vean barrado De esta manera Dejenme sus opiniones Ahí abajo en la cajita de comentarios Por supuesto También podéis dejar un like Bien fuerte Pueden suscribiros Compartir Y activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos del canal Muchas gracias a todos Los miembros por apoyar Y recuerden Máxima precaución Máximo cuidado No destruyan la experiencia De los demás Si os gustan los spoilers Y que iréis pasarlo Entre vosotros Por privado Me parece genial A mí no me afectan tampoco Porque no son spoilers De historia Lo que está habiendo Habiendo spoilers De gameplays Unboxing Y poquito más Pero vosotros Tened cuidado Mucho cuidado Behinders Eso sí No tengáis nada de cuidado Lo podéis hacer libremente Podéis ver otro vídeo Si os habéis quedado Con ganas de más Y podéis clicar ese botón De suscribiros Sin miedo ninguno Es gratis Y ayuda un montón al canal Y yo aquí os digo Que seguramente os espere Con otro vídeo de noticias Aquí dentro de un rato Con más y mejor Porque como siempre Os espero aquí En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!